Cuando se trata de violencia en el noviazgo o en la pareja, la mayor parte de los ciudadanos identifica que se refiere a un golpe, una amenaza, una agresión verbal, hasta un juego que lastime a la pareja. Sin embargo, cuando se les pregunta a los ciudadanos si recibe ayuda a una persona conocida que está siendo violentada, la respuesta es que no. En este sentido, aún falta cultura en atención a casos de violencia. Por este motivo, Victoria de Durango salió a las calles a realizar un sondeo para Pulso Ciudadano preguntando a la ciudadanía su opinión sobre la violencia en el noviazgo. ¿Qué sería para ti? ¿A ti qué te haría sentir malo o qué te haría sentir violencia de parte de tu novia? Pues, si me golpeara o que me insultara, aunque fuera de broma, a veces sí se siente así como que muy en serio. ¿Y tú ahorita tienes novio? No. ¿No? Ok. ¿Conoces a alguien que esté pasando por violencia? ¿Alguien que tenga un novio que la viola? Pues, sí, tengo una amiga. ¿Sí? ¿Y cómo la ves o por qué crees tú que está en esa situación? Pues, como que se enganchan mucho al chavo, no sé, como qué les pasa, no sé, que así como que dicen, no, es que es su forma de quererme o así. ¿Y tú qué me dices como amiga? Pues, no, le digo que está loca. No, que pues tiene que abrir los ojos y así, pero como siempre le habían fallado, como que él le dice, es que sí te quiero, pero es que me haces enojar o así. Y pues, ella se lo cree. Ok. Ahora, ¿tú le has dicho que vaya a pedir ayuda o algo así? Pues, sí, o que hable con sus papás o algo, pero pues no quiere. Pues, está como que ceguilla todavía con él. Para mí, violencia en el noviazgo podría ser cuando, pues entre dos parejas tienen pleitos, ya sea, a lo mejor no tanto ya de golpes, simplemente que se agreguen ya con palabras muy fuertes. ¿Conoces tú a alguien que te pasa que violencia en el noviazgo? No, la verdad, no nada más he visto, pero no, no conozco así, este, amigos o algo, no, solo he visto. ¿Actualmente tienes pareja? No. ¿No? Ok, ¿qué le dirías a la chava o a la chava que está sufriendo violencia? Ah, pues, que no, no debe ser esto, que lo deje a su novia o a su novio porque estaba mal todo eso. ¿Qué opinas que sucede con las personas que están sufriendo violencia? ¿Por qué no aguantan? Desde tu punto de vista, ¿qué? Pues, a lo mejor ya eso ya viene de problemas psicológicos, puede ser que desde muy chicos hayan tenido problemas con sus papás, sus papás hayan tenido violencia, violencia familiar o de noviazgo, y ellos ya lo ven como algo normal. Consiste, pues, en dos factores, uno es psicológicamente y otro es físicamente, que son los golpes en la física y psicológicamente, simplemente con las palabras. Psicológica, pues, que, por ejemplo, si yo tuviera a mi novio y que me dijera, no, es que si yo te dejo, este, nadie te va a querer porque estás fea o estás gorda o así, lo es dañando poquito a poquito. ¿Conoces a alguien que supa violencia en su noviazgo, una amiga o una familia? ¿Ya? No. ¿No conoces a nadie? No. ¿Qué le dirías a alguna chava de tu edad que esté sufriendo violencia en su noviazgo? Pues, que tiene que pedir ayuda y hablarlo con alguien más, este, no sé, con sus papás, que son los que pueden ser más cercanos a ella. Violencia en el noviazgo, pues, principalmente yo digo que es, falta del, ya cuando se pierde el respeto entre dos personas, cuando se pierde el respeto y cuando ya empieza a haber manipulación de una hacia la otra, para mí esa es violencia en el noviazgo. Ahora, ¿qué te podrían decir a ti o hacer a ti para que tú te siguieras violentar una relación? Principalmente, yo digo que ya la pérdida de confianza, esa sería uno de los, la pérdida de confianza y la pérdida del respeto entre el noviazgo, ya con, con detalles muy sencillos, de falta de respeto, yo digo que ya, ya se empieza a perder eso, eso pues, que, eso que es el noviazgo. ¿Tú conoces a, a alguien, una amiga, un amigo, familiar que padece violencia en el noviazgo? Pues, desgraciadamente, todavía en el siglo XXI en el que vivimos, yo digo que todos por el mínimo detalle sufrimos un poquito de, de eso que es la violencia. Ahora, si conoces a alguien que padezca violencia en el noviazgo, ¿qué le dirías a esa persona? Pues, lo que le diría es, primero, que se hiciera valer como persona misma, valiendo, si tú te respetas a ti mismo y te valoras a ti mismo, va a ser muy difícil que otra persona te manipule, yo digo que es lo principal, la, 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 la confianza que tú mismo tengas y la valoración que te des a tu persona. Pues, que te griten, que te griten, por cualquier cosa. Ajá, ¿qué otra cosa? Y que te falten al respeto. Pues, que está mal, que se defienda y que, pues, no se deje. ¿Cuál es tu nombre? Karina. Pues, que está mal, que está mal porque como uno de madre le da el, ¿cómo se llama? La confianza a los muchachos, va para que anden con sus hijos y luego que, que a veces que las golpean o, no, no, está mal, está mal. ¿Para serían solo golpes o qué más? Golpes, este, gritos, tan solo con, con gritos, no es físicamente, es, ¿cómo se llama? Psicológicamente. Ok. Es lo que más afecta. ¿Usted conoce algún familiar, amiga, que está padeciendo violencia en el noviazgo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y recibe esta persona tratamiento? No. ¿No? No. ¿Ya es persona adulta? Sí. Ok. ¿Qué le diría? ¿Qué le diría a todas las personas que están padeciendo violencia en el noviazgo? Pues, que deberían de hablar, pues, tan solo con su mamá, ¿verdad? Tener confianza con su mamá, ¿verdad? Para que, pues, ella las oriente. Entre las opiniones de los entrevistados, mencionaron que todos hemos sido violentados en algún momento de la vida y en algún grado, pero lo importante es que como personas aprendamos a valorarnos como individuos y a respetarnos para que cuando alguien quiera violentarnos, no lo permitamos. Con información de Alicia Rodríguez, Victoria TV. Gracias por ver el video.